Chau chicos Chau chicos Chau Chau chicos Cuidense Buena pesca Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Que estan asegurados Vamos carajo Uy Chau chicos Yuhuu Chau chicos Chau chicos Yuhuuu Que no se les haga de noche Chicos A las 6 A las 6 anochece de noche Y Y ¡Gracias!